hola qué tal cómo están muy buenas tardes qué les parece la enciladora new holland modelo fr 650 equipada con un cabezal rotativo para ocho surcos siempre voy a decir que esta es la jonda la joya de la corona una combinación de mecánica electrónica e hidráulica que tiene una capacidad instalada de al menos 100 toneladas por hora picando maíz a tres cuartos de pulgada digo son datos de campo que hemos observado muy frecuentemente y que la máquina está capacitado para hacerla repito el modelo enciladora new holland modelo fr 650 equipada con un motor de 650 caballos de fuerza en este momento con un cabezal rotativo para ocho surcos y qué cosas interesantes tiene además de esa gran capacidad de cosecha comencemos por el frente desde luego si yo tengo una capacidad de picado enorme necesito que el cabezal me corresponda un cabezal que va a estar accionado por un sistema hidrostático que con el cual voy a poder girar variar la velocidad de giro y con ello la velocidad el tamaño de picado asimismo rodillos de alimentación de acero inoxidable equipados con el detector de metales categoría 4 que no permite que entre ningún material ferroso al sistema evitando daños a la máquina pero principalmente garantizando una calidad enorme de la pastura que estamos cosechando evitando contaminación de la misma y qué otras cosas arman esta máquina la fr 650 con una tradición de más de 60 años para new holland dispone del depósito para la aplicación de inoculante pero asimismo ha habido una gran evolución en el diseño y en el concepto mecánico de toda la máquina como siempre new holland garantizan una total accesibilidad a los equipos para tener un mantenimiento adecuado de los mismos quiero mostrarles la parte central en donde vamos a poder observar no solamente un gran sistema de enfriamiento sino también todo el mecanismo que tiene que ver con lo que le llamamos el body flow y esto de qué está compuesto el body flow son dos componentes principales el rolador malamente dicho rolador que es el procesador de grano que son dos rodillos que giran a diferentes velocidades y que quebran la estructura de los granos ya muy maduros y con eso aumentamos la calidad del silo que estamos picando asimismo está el soplador pero esto qué beneficio tiene es muy sencillo primero que nada total accesibilidad digo yo estoy chaparrito hay personas más altas que caben aquí perfecto vamos a poder observar este mecanismo la base de la descarga que por cierto tiramos forraje a 7.3 metros de altura y con un giro de 210 grados tenemos el depósito para la lubricación automática y el mecanismo principal el core processor equipado con los como les decía con dos rodillos que se separa a dos milímetros y por ahí pasan esas 100 toneladas por hora y con eso garantizamos que el grano por maduro que esté se quebre y esté expuesto de mejor manera para la fermentación y la calidad de ese forraje y por el otro lado el acelerador o soplador bueno pero esto para qué nos sirve es muy sencillo si yo tengo que cosechar algún forraje que no requiera el procesador lo quito y si voy a ensilar un maíz maduro que requiera ser procesado entonces lo coloco y esta labor la voy a hacer en un promedio de entre 5 y 10 minutos esto es yo voy a accionar este mecanismo hidráulico que está instalado voy a separar el en los rodillos o los voy a instalar entonces es una labor de no más de 10 minutos un poco más tal vez si le queremos hacer algún servicio de mantenimiento o limpieza aquí en la base de la máquina esto es el body flow esto es lo que me da esta garantía de calidad de forraje que vamos a estar picando y ahora vamos a entrar a la cabina la oficina de los operadores y les garantizo que los operadores están en condiciones incluso más cómodas que en muchas oficinas que por ahí conocemos de trabajo acérquense conmigo por supuesto esta oficina de repente es mucho más cómoda que algunas otras que tenemos por allá en las oficinas centrales el operador tiene una total visibilidad ancho a ancho a sus cabezales tiene una total visibilidad de su descarga y el lugar en donde está tirando el forraje en los camiones pero sobre todo con una sola mano tiene el control de más del 90% de las funciones de la máquina sube y baja cabezales gira descargas gira el deflector las funciones automáticas para el manejo de la descarga las funciones automáticas para el manejo del cabezal acelerador accionamiento de molino accionamiento de los sistemas hidráulicos pero sobre todo también el monitor InfoView 4 que le permite al operador en tiempo real estar viendo el rendimiento de la máquina velocidades patinajes temperaturas presiones autodiagnóstico de fallas el InfoView 4 es una herramienta impresionante poderosísima a disposición del operador en español información de campo información de rendimiento información de la humedad del forraje que se está cosechando total seguridad y ergonomía para el operador esto es en grandes rasgos la enciladora New Holland FR650 disponible para ponerse a trabajar en sus campos los esperamos e i i i i i i i i